El Salvador Logístico, corazón de las Américas En un mundo competitivo, global e interconectado, el comercio internacional es un elemento clave para el desarrollo económico de los países. En este nuevo escenario, los servicios logísticos constituyen una poderosa herramienta para impulsar el crecimiento económico de El Salvador, potenciando su ubicación geográfica privilegiada y las condiciones favorables que ofrece para convertirse en el centro logístico de Centroamérica. El gobierno de El Salvador, en conjunto con la empresa privada, está construyendo una política nacional de logística, transporte y puertos, con el objetivo de convertir la infraestructura existente en una plataforma logística que permita que el país adquiera mayor competitividad y se conecte al mundo de una manera más eficiente. La apuesta de convertir a El Salvador en un centro logístico, internacional e internacional es una idea que está muy profunda en la mente y en el compromiso de la mayoría de sectores. Y eso es bueno, porque entonces estamos seguros que vamos a construir una política de Estado. Este es uno de los consensos que en el Consejo Económico Social llegamos entre todos los sectores, sector empresarial, sector laboral, sector académico. La apuesta estratégica que el 2024 lo voy a hacer es convertir a El Salvador en un centro logístico de nivel internacional. Bueno, El Salvador es un eslabón fundamental en el corredor mesoamericano y por eso es importante que el país haga lo suyo. Por esa razón es que hemos constituido por primera vez en la historia una comisión interinstitucional en un esfuerzo macrointegrador del Estado para avanzar en una estrategia articulada de movilidad logística, transporte y puertos. Precisamente porque creemos que esto debe trascender los gobiernos y debe ser una ruta clara para todo el país, que nos permita incluso organizar nuestro territorio y reorganizar, reorganizar nuestro sistema educativo, simplificar los procesos que detienen la inversión y salir al mundo a vendernos. Hay que salir al mundo a vender El Salvador como una plataforma logística. Las Naciones Unidas están adentro de esta gran iniciativa y apuesta del país, es porque vemos esta apuesta como una apuesta central para el desarrollo del país y de la región. Durante los cuatro años del gobierno del presidente Mauricio Funes, se ha transformado el marco jurídico para crear un ambiente de negocios más atractivo y competitivo. Para lograrlo, se promovieron modificaciones a leyes tales como las zonas francas y la ley de servicios internacionales, y se promulgó recientemente la ley de asocios público-privados, la cual facilitará la participación privada en el desarrollo y administración de infraestructura estratégica para el país. Las modificaciones a la ley de zonas francas le generan mucha estabilidad a los inversionistas, es que ahora tenemos un marco jurídico que es perfectamente coherente con la normativa internacional de la OMC. En segundo lugar, yo destacaría la decisión de política pública que se expresa en el texto de la ley de tratar de privilegiar la instalación de empresas internacionales dentro de las zonas francas, porque eso le permite generar economía de escala. Las empresas que, concentradas en un solo sitio, pueden aprovechar esa cercanía y esa complementariedad para reducir sus costos de operación. Hoy en día, el desarrollo económico se basa en una movilidad efectiva y competitiva. La eficiencia de las redes de puertos, aeropuertos, pasos fronterizos, infraestructuras viales y de transporte es, desde esta nueva visión, el camino hacia el futuro. El Salvador busca convertirse en el más importante centro logístico y de servicios de la región, con la mejor infraestructura vial de Centroamérica y con un moderno aeropuerto considerado un hub en Latinoamérica. Todo esto sobre la base de una mano de obra que destaca por su laboriosidad y su alto compromiso con la excelencia. La estrategia del Viceministerio de Transporte, con la estrategia del Viceministerio de Obra Pública, que es la infraestructura vial, con la estrategia de CEPA, de puertos y aeropuertos, tienen que estar articuladas con la estrategia logística del país, con el movimiento de la cadena de suministros. Esa hoja de ruta se establece a través de la identificación, primero, de cuáles son los activos estratégicos que hemos definido nodos, que son cinco nodos. Los puertos de la Unión y Acajutla, los aeropuertos Comalapa y Lopango, los pasos de frontera clave, los corredores viales y la aduana como un elemento clave de fiscalización, pero facilitación también del comercio y los flujos de mercadería. La rehabilitación, modernización y ampliación de los puertos y aeropuertos, junto con el desarrollo de las zonas extraportuarias, permitirán la conformación de nuevos polos de desarrollo, creadores de inversión, riqueza y empleos. En esta gestión, CEPA habrá invertido más de 125 millones de dólares en la rehabilitación y modernización del aeropuerto, en la rehabilitación del puerto de Acajutla y en el puerto de la Unión Centroamericana en dirección hacia su concesión. Pero al mismo tiempo, habrá creado las condiciones para que a partir de mediados del 2014, se inicie una ola sostenida de inversiones por cientos o miles de millones de dólares. FUSADES y gente asociada a FUSADES participan en esto porque creen en esto. Creemos que el aeropuerto es un activo enorme del país y que ya llegó el momento de mejorarlo. Siempre hemos creído, desde los tiempos del Plan de Nación en el puerto, Si desarrollamos nuestra infraestructura, que ya es relativamente buena, si mejoramos la estructura portuaria y aeroportuaria, vial, y además, importantísimo, la de conectividad, aquí tenemos que traer banda ancha, entonces el país se vuelve un foco de atracción de inversión. Junto a la rehabilitación del Aeropuerto Internacional de El Salvador, nuestro país se prepara para la pronta concesión del puerto de la Unión Centroamericana. La construcción de una nueva planta generadora de energía renovable y la modernización del sistema metropolitano de transporte. Proyectos que han sido concebidos con una visión de largo plazo y que en conjunto constituirán la inversión privada más grande realizada en el país en las últimas décadas. La diferencia es que ahora hemos pasado del discurso y la idea a la acción concreta. Por ejemplo, la movilización de recursos que vamos a hacer y que ya estamos haciendo para dirigirlos hacia la zona costera, hacia la zona donde de mayor desarrollo lo mismo, son en este momento enormes. Estamos hablando de inversiones mayores de 2.500 millones de dólares. Estamos hablando que en los próximos 5 o 10 años podemos tener un flujo de inversiones privadas en este país como nunca lo hemos tenido. Estas inversiones y transformaciones en los puertos, en los aeropuertos y en el nuevo sistema ferroviario nacional, además de las zonas extraportuarias, se constituirán en nuevos polos de desarrollo que contribuirán al surgimiento de la nueva economía del siglo XXI. Queremos que los inversionistas que nos van a acompañar en estos años sean socios del progreso de El Salvador y de Centroamérica. Aquí el país está haciendo las inversiones necesarias para poder echar adelante una agenda muy ambiciosa que pero claramente mira a la agenda de desarrollo del país en un marco regional y global y se proyecta en beneficio de las generaciones futuras. El Salvador cuenta con una posición geográfica estratégica en Latinoamérica. Su cercanía con dos continentes y con los océanos Pacífico y Atlántico ofrece a los inversionistas ventajas operativas que le permiten acceder rápidamente a los mercados más grandes de la región. Adicionalmente, a través de los tratados de libre comercio, nuestro país tiene un acceso preferencial a un mercado de casi 1.200 millones de habitantes. Está en el medio de América Central. América Central está en el medio de las Américas y Salvador en el medio de América Central. Es lo que ya pasa hoy con el aeropuerto. El aeropuerto es un aeropuerto de trasbordo y si usted hace un círculo desde Salvador, le llega al norte de Estados Unidos en la costa este y le llega al norte de Estados Unidos en la costa oeste o le llega al sur a Lima en 4.000 kilómetros. Y eso es lo que ha hecho del aeropuerto de El Salvador un hub regional, como en el América del Sur ha hecho de Lima. Por el firme compromiso del gobierno en apoyar a los inversionistas privados, por la estabilidad jurídica que le ofrecemos a estas empresas y por la posición geográfica privilegiada en este contexto global de competitividad, este país, El Salvador, es el mejor país para invertir. El futuro no puede esperar. La estrategia de movilización ágil, funcional y segura de la población y la estrategia logística del país es, de alguna manera, el centro del gran esfuerzo para el desarrollo y la competitividad de El Salvador. Este es el país que queremos, competitivo, conectado, moderno y mirando hacia el futuro de su gente y con su gente. Este es el latir de El Salvador, un país que vive, crece y trabaja para convertirse en un centro logístico de excelencia, reconocido a nivel mundial. El Salvador logístico, corazón de las Américas. El Salvador. El Salvador. Gracias por ver el video.